Hijo de putas ¿Y qué opinás de lo de Raúl y Rosalía? Yo ya tomo mi opinión, pero no la puedo volver a decir Yo puedo verle a Rosalía, me da pena Siempre con todo es una mierda ¿Ven o yo? ¿Ven o yo? Fija de darte crédito Que el día de mañana después va a sacar como un volumen Uhhh No hace falta, ¿o no? John recibe palo tras palo Y está ahí firme Como un faro Claro Bueno, perdón, ya cuando vuelva a Argentina no voy a hablar ¡Oh! ¿Pero por qué es que no estás rápido? ¿Qué hiciste? Ya va a ser todo diferente, tranquilo Ey Vos sos un faro rey Si viene la tormenta vos seguís firme No queda otra Porque... ¿Por qué qué? No, es una frase que vi hoy pero no... No me la acuerdo Ja 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 Me está conectando, digamos No me la acuerdo Te cazones A ver... ¿Qué? Gracias.